Esta puede ser, tenete feca, sueldo y vino al centro, ahí está... No podía Cuchi, pero la tiene Martini, no se va al peligro, va a mandarle al centro, ahí está, ahora sí, Cuchi, 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 Cuchi... ¡Gol! 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 ¿De quién? Sí, sí, sí... ¡De Tampa Reyes! ¡De Tampa Reyes! ¡De Tampa Reyes! Y la ley del E que nunca falla... ¡De Tampa Reyes! ¡Temper Reyes gana 1 a 0! ¡El gol lo hizo el Pato! ¡El Pato, Patricio Cuchi! ¡Gol!